Tu camino está lleno de historias Que se vuelven parte de mis memorias Estos tiempos lejos te recuerdo Es mi corazón quien te habla viejo Enseñaste que la vida es bella Con una sonrisa hasta las orejas Mi querido viejo, mi amigo Confidente de todos mis sueños Camina conmigo papá Compartamos huellas de la vida Camina conmigo papá Cuenta tus historias que me calvan Camina conmigo papá Caminemos como cuando era un niño Camina conmigo papá 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 A las tuyas que siempre recuerdo Mi camino se parece al tuyo Todo lo que soy yo te lo debo Camina conmigo papá Compartamos huellas de la vida Camina conmigo papá Cuenta tus historias Que me calman, si me calman Camina conmigo papá Caminemos como cuando era un niño Camina conmigo papá Marchemos juntos Con pasos seguros Con pasos seguros